Ahora bien, durante estos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, la muchedumbre de personas era en conjunto como de ciento veinte varones, hermanos. Era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que se hizo guía de los que arrestaron a Jesús, porque él había sido contado entre nosotros y obtuvo participación en este ministerio. Este mismo hombre, por tanto, compró un campo con el salario de la injusticia y cayendo de cabeza, reventando ruidosamente por el medio y todos sus intestinos quedaron derramados. También llegó a ser conocido de todos los habitantes de Jerusalén, de modo que aquel campo fue llamado en su lenguaje aquel dama, es decir, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los salmos, quede desolado su alojamiento y no haya morador en él y su puesto de superintendencia, tómelo a otro. Por lo tanto, es necesario que de los varones que se reunieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando con su bautismo por Juan hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros. Uno de estos hombres llegue a ser testigo con nosotros de su resurrección, de modo que propusieron a dos, a José llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y oraron y dijeron, tú, oh Jehová, que conoces los corazones de todos, decina cuál de estos dos hombres has escogido, para que tome el lugar de este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para ir a su propio lugar. De modo que echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías, y él fue contado junto con los once apóstoles. Ahora bien, mientras estaba en progreso el día de la fiesta del Pentecostés, todos se hallaban juntos en el mismo lugar, y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados, y lenguas como de fuego se les hicieron visibles y fueron distribuidas en derredor, y una se asentó sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. ¡Gracias! Hermanito Vite, le damos muchas gracias por la buena preparación de su discurso. El discurso en forma de lectura fue excelente, lo queremos encomiar. Hay muchos aspectos de la oratoria en el cual podríamos darle encomio, pero a mí me gustaría mencionar el que tiene que ver con la articulación clara. Nuestro libro, Beneficios de la Escuela del Ministerio Autocrático, menciona que la articulación clara tiene que ver con el leer de modo que nosotros podamos pronunciar las palabras de manera correcta. Y dice el libro que para comunicarse eficazmente, uno debe de hablar con claridad, porque si uno no habla con claridad, entonces uno no va a motivar a su auditorio. Y en esta ocasión, su lectura fue una lectura clara. No es fácil poder pronunciar la palabra Pentecostés, ¿verdad? Es un término difícil, pero pudimos notar cómo el hermano, a través de su lectura, pudo leer con una articulación muy clara. Le damos gracias, hermano, y le invitamos a que siga progresando en su oratoria.